Bueno, primero, buenos días y gracias por estar aquí un domingo de mayo lluvioso. Bueno, hoy toca, como sabéis, estamos en la Asamblea Federal. Esta es una parte importante de la Asamblea Federal, la que empieza de abajo arriba, donde se van a debatir los documentos y las tesis políticas que los compañeros y las compañeras han presentado con sus correspondientes avales a la discusión y debate en la Dirección Federal de Izquierda Unida. Fundamentalmente hay tres documentos y, bueno, como sabéis, el mayoritario es el que avisaba Alberto Garzón, que es el que yo voy a defender con más compañeros y compañeras, y que esperamos que ese documento tenga, como así creemos, el mayor respaldo por parte de la militancia de Izquierda Unida. ¿Cómo resolvería ese documento? ¿Por qué apoyaría ese documento? Bueno, apoyo ese documento primero porque las tesis políticas que contienen el documento creo que son las tesis políticas correctas de análisis de lo que está pasando en el Estado. Un documento que diferencia entre la reforma de lo que hoy tenemos, de la democracia actual, de lo que nosotros fuimos capaces de conseguir, o nuestros mayores, en el año 78, frente a una reforma, el documento plantea una ruptura por primera vez en la historia de España. Bueno, pues hay diferentes formas de entender el futuro del Estado. Una de ellas es reformar, como ha hecho, bueno, de Juan Carlos I a Felipe VI, una pequeña reforma, pero para que todo siga igual, donde el bipartidismo sigue campando a su ancha, el capitalismo sigue siendo el que manda y el que decide por encima de las decisiones políticas, y frente a eso una ruptura absoluta que supone, bueno, pues crear la creación de un país republicano, mucho más democrático, y de un país donde, bueno, las decisiones políticas sean las que estén por encima de las decisiones de los grandes poderes económicos y de los poderes fástricos. Esto es lo que está planteando Alberto Garzón, como sabéis, en todos los medios, en todos los espacios donde se le permite que se haga, y es donde él puede hacerlo, y es lo que otros estamos defendiendo. Frente a la reforma que plantean algunos del sistema democrático de nuestro país, algunos matices, pues la ruptura de lo que plantea Izquierda Unida, de lo que plantea Alberto Garzón, frente a un régimen del 78 que está ya caduco, obsoleto, y de que las nuevas generaciones, pues como pasó a partir del 15M, pues ya no se sienten identificados. Lógicamente, no sé si el tema de las confluencias se abordará en este problema. Por supuesto, uno de los grandes ejes del debate van a ser el modelo de confluir, y no cómo se confluye, no solo con Podemos, aunque también en el gran debate, pero también con otras fuerzas políticas, con otros movimientos políticos y sociales. ¿Y usted qué modelo de Zoom? Yo defiendo el modelo que ha probado mi organización, que es el de la coalición electoral, con una identidad propia y con capacidad de gestionar, bueno, pues nuestra forma de entender la política y la organización desde el respeto a las demás. ¿A ver qué relación depende de que deberíais llevar uno de cada seis? Esas son cuestiones ya propias de la negociación, que si les soy además sincero, desconozco. ¿Confía en que va a ser injusticia el diálogo? Parece que las dos partes... Yo lo que estoy convencido es de que por Izquierda Unida se va a dar y se va a hacer todo lo posible para construir una mayoría que nos permita ir a unas nuevas elecciones, porque serían unas nuevas elecciones que nos permitirían también ir a unas elecciones a ganarlas.